Y él tenía un impronto, un ímpetu, porque él no hablaba tranquilo, él tenía su fuerza, ¿no? Pero con él cultivé una amistad muy profunda que va más allá de lo material. Porque era un tipo fabuloso, lo material no le interesaba, pudo haber sido multirico económicamente, sin embargo no. Sí, además estuvo a la vanguardia de la tecnología en su momento, cuando viajaba a Estados Unidos. Era un bocho, era un bocho. Y bueno, pero es el destino de todos, pasamos y seguimos. No hay vuelta de hoja. Y bueno, es el destino de cada ser humano, ¿no? Sí, pero a veces hay que buscarlo, ¿eh? A veces el destino tenés que buscarlo. Y sí. Yo te digo por mi propia experiencia, porque para mí no fue nada fácil. Principalmente acá, en mi familia, en mi propia familia. Pero, persistí, persistí y llegué. Recuerdenos, José, cómo fue ese principio, cómo cuando usted tenía que afrontar todo esto que le estaba pasando y la familia por ahí no comprende, no sabe. Porque esa experiencia suya puede servir a muchas personas que a lo mejor están recibiendo algún tipo de contacto y que después... Y bueno, pero el que tiene la enorme suerte y privilegio de poder tener futuros contactos, tiene que persistir. Porque la contra no la puede evitar. Claro. Te dicen que estás mal del bocho, cualquier cosa. Inclusive, yo a veces he ido a un lugar determinado en Buenos Aires, en Luján, en Junín, a dar una charla, una conferencia sobre este tema. Ya ha habido tomates, lechuga y silbido. Sí, es inevitable. Porque el descreído está siempre. Porque cuando vos tenés una conferencia, todos los que están en la platea no vienen solamente a escucharte. Vienen a hacerte pasar vergüenza. Entonces vos tenés que tener los condicionamientos y la estructura moral y material para afrontar esas situaciones. Yo no recibí solamente aplausos en los teatros cuando iba a Buenos Aires o a otras ciudades importantes a dar charlas que me citaban. Lo menos que me decían. Estaba loco. Lo menos. Lo menos. Entonces vos tenés que estar preparado para afrontar esas situaciones y no ponerte a la par al nivel de que te está insultando. Porque ¿dónde lo hiciste? Sonate. Sonate. Ganó el otro. Venimos. En este tema, es inevitable que surjan contras. Es inevitable, no hay nada que hacerlo. Mirá. Te doy un ejemplo. Hace tres semanas me habían pedido una entrevista por medio de un conocido del grupo mío y vinieron acá ese conocido mío y dos matrimonios. Uno fue remacanudo, un matrimonio de esos. Y el otro descaradamente se reían en mi cara, sentados allá en la cocina. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Lo vas a echar? No. Yo no lo he hecho. Pero sí le digo, por tus sonrisas, le dije al tipo, por tus sonrisas chavacanas, vos te estás riendo de mí. Y yo te lo permito, que te rías. Porque no va a pasar mucho tiempo que vos me vas a llamar por teléfono para pedirme perdón. Y yo no tengo nada que perdonarte. ¿Cómo te voy a perdonar si vos no tenés conocimiento de las temáticas? Y vos viniste a esta casa como un curioso más ahora, porque te trajo a tu amigo. Así que aguantate. Si no te gusta lo que estamos hablando, ahí está la puerta. Y tuvo que aguantarse. Porque el amigo que lo había traído, prácticamente lo tuvo ahí plantado. Ahora, ¿querés saber el final? Como es mi costumbre, yo le di el librito. Le dije que cualquier cosa que quisiera consultarme, ahí estaba el teléfono en el librito, que me llamara. Una semana o dos habrán pasado y el tipo me llamó. ¿Para qué me llamó? Para pedirme una entrevista acá en mi casa. Y vino. Y ahora tengo un hermano en la luz más de los que tenía. Nunca hay que reírse de nadie. Nunca. Porque vos no sabés hasta qué punto el que tenés enfrente te está diciendo su verdad. y como vos no sos potestad para juzgar a nadie. Tenés que darle lugar para creerle. Ese es mi política. Aparte, una de las condiciones por ahí es saber perdonar, saber ver en el otro. Por supuesto. Tener un grado de evolución diferente y comprenderlo también, ¿no? Pero, claro, querido, claro. Vos no tenés la potestad total de la maestría. Entonces, no te podés poner en el plano de querer juzgar al otro. A nadie. Solo las jerarquías divinas tienen potestad para eso. y también tienen un límite. Entonces, como nosotros terráqueos que estamos llenos de falta y estamos acá en la tierra para tratar de evolucionar, vamos a juzgar a otro. Imposible. Pero, sin embargo, hay tipos y tipas también que lo hacen. Poniendo esta braganza. Pero así es el mundo. Así es el mundo. Y va a seguir siendo por un tiempo todavía no muy largo. Porque la vuelta del maestro está anunciada y se va a producir. Por lo menos esa es mi convicción. Y nadie me la quita de la cabeza. Gracias.